¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Le habla William Figueroa de Locura Tiburona, estamos aquí en la calle para hablar y preguntar a nuestros hinchas, nuestros hinchas tiburones que tanto conocen sobre nuestro equipo. Y acompáñenos a ver cómo son esas reacciones. Acompáñenos, vamos a averiguar qué dicen los hinchas junioristas en estos momentos. Hola, ¿qué tal amigos de Locura Tiburona? En el día de hoy estamos aquí en el Centro Comercial Galería 72 y le vamos a hacer unas pequeñas preguntas que cualquier juniorista debe saber. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Camilo Pantoja. Hola Camilo, ¿cómo estás? A ver Camilo, la primera pregunta, ¿en qué año fue fundado el junior de Barranquilla? Debe ser como 1914 por ahí, no. Te digo la respuesta, te doy otra oportunidad. No, dame una pista mejor. Si vas al estadio, la gran mayoría de los barristas tienen esa fecha en sus trapos. 32. ¿Cuál es tu nombre? Tony Boone. Hola Doni, a ver Don, Tony, perdón Tony. A ver, rapidito. ¿En qué año fue fundado nuestro glorioso equipo? La verdad que no tengo idea, pero soy juniorista a morir, pero no tengo idea ahora si me encapó la... ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tu nombre? Julio César Hereira. Hola Julio, bueno Julio, como veo que eres juniorista te voy a hacer tres preguntas que supongo que te las debes saber. Bueno. ¿En qué año fue fundado nuestro glorioso equipo? El 77. ¿Última palabra? ¿Te doy otra oportunidad? No me acuerdo. De locura, tiburonas, reciban un gran saludo. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Ok, ¿cuál es su nombre? Neil Manjarrés. Hola señor Neil, ¿es el suyo? Ezequiel Díaz. Supongo y deduzco que son junioristas. A morir. Ok, entonces estas tres preguntas que les voy a hacer estoy segurísima que se las van a saber. A ver señor Neil. Señor Neil, ¿en qué año fue fundado nuestro glorioso equipo? No, no es. ¿En qué año fue fundado nuestro glorioso equipo? Ayúdame, ayúdame. No me acuerdo. Bueno, nuestro equipo fue fundado en 1924. Esta otra oportunidad, esta por re letra tienes que saber. A ver, ¿en qué año junior obtuvo cada uno de sus ocho títulos? El primero lo debió obtener como en el 67. 72 el primero. 84. No, no sé. ¿En qué año se nos dio esa gloria de tener esos ocho títulos? A ver si te acuerdas. La verdad que güey, ahora en el 2018, creo que en el 2014. Se me escapó. En qué año obtuvimos nuestros ocho títulos? 18. El octavo. El octavo, pero ¿y los otros siete? 77. En el 82. 77. No, no me lo sé, no me acuerdo. ¿Qué año los obtuvimos? Ayúdense ahí, cuatro y cuatro. Mis compadres están pendientes de los partidos que ellos. Ok, a ver, ¿el último? No, el último fue ahora el año pasado, en el 2017 Ajá, bueno, ya faltan siete El anterior, hace siete años, saca la cuenta ¿Cuál era una cita? ¿Cómo fue tu año hermano? Fue con Giovanni Hernández ¿Hace siete años? Hace siete años con Giovanni Hernández, dos, uno Fue en el... 2000 Bueno, yo se los voy a decir 77, 80, 93, 95, 2004, 2010, 2011 y 2018 Por favor, Cami, dime que esta si te la sabes ¿Quién fundó nuestro amado equipo? No sé ¿Quién fundó nuestro equipo? Fue una mujer No, no, debo... No sé ¿Quién fundó nuestro equipo? No sé Fue una mujer No sé Bien, dale, esta si te la sabes, yo sé que sí ¿Quién fundó nuestro equipo? Una mujer No sé, no sé ¿Quién fundó el equipo? Te voy a dar una pista No, no fue al Echar Eso, pero tú sí sabes, fue una mujer Pero el nombre es Rana Micaela Micaela, que sí sabes La falta de seguridad, fue la señora Micaela En el barrio Rebolo ¿Cuál es la opinión que te merecen los barristas Del Junior? Es que nunca se pierden un partido Eso es una locura Sienten tanto amor Yo no sé, no entiendo Tanto afición O pasión Hacia este deporte Que lo aman A su equipo ¿Se siente la diferencia cuando De pronto las barras están sancionadas A cuando ya están apoyando? Yo nunca iba a estar Yo también Supongo que han estado Cuando están las barras En su proche Y ahora, por ejemplo, en tus últimos partidos no has ido ¿En tus últimos partidos no has ido? Están sancionadas ¿Nunca has ido a un partido que las barras no estén sancionadas? Que no haya trapos Que no haya nada Que no haya nada Están ellos ahí apoyando y gritando Tirando papeles Igualmente siempre son pengala Porque siempre están con ellos Por el tema de las bengalas que los sancionaron Las dos barras están sancionadas por este tema Ustedes todas son costeños, ¿verdad? Sí O sea, que uno puede ser un holista pero no tiene que ser como dijo alguien ahorita fanatic Gracias 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 ¡Gracias!